bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en california te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en stockton la propiedad tiene tres habitaciones dos baños cochera para dos vehículos 1369 pies cuadrados lote de 7 mil 501 pies cuadrados construida en 1955 excelente propiedad inicial o de inversión para comprador o inversionista por primera vez la gran cocina y la sala familiar de planta abierta hacen de esta propiedad una excelente opción para la familia el patio trasero ofrece mucho espacio para actividades familiares y recreación habitación principal muy amplia con baño privado el precio de venta es de 364 mil 950 dólares para más información al 2099 55 20 22 vea al final del vídeo un mapa de la ubicación de la propiedad y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por seguirnos.